Tenemos la presentación de mi libro, se va a llevar a cabo el día viernes a partir de las 19 horas en la Biblioteca Alfonsín Storni. Para más o menos a quien que me esté viendo, es un libro que está dirigido al público en general. Así que si sos niño, adolescente, adulto, o lees hace un montón, o recién estás comenzando a leer, vas a poder leer el libro justamente la idea principal es abarcar la mayor cantidad de público posible en una misma historia. Y en ese sentido, ¿cómo lograste eso? Ah, es algo muy complicado. Para que se entienda, soy artista plástico, todo arranca por ahí. Entonces, como que el objetivo es, primero, poder mostrarle a la gente que la lectura va más allá del texto y poder interpretar más las imágenes. Entonces, en un resumen, es mi versión de lo que yo veo en mis imágenes, que acompaña el cuento, pero invito al lector o a la lectora a crear su propia historia. Ese es como el secreto. Por eso el público es tan amplio, porque podés ser un niño, interpretarlo de una forma, y podés ser alguien muy grande y ver el mismo dibujo y tener una versión totalmente diferente. ¿Ya has podido compartirlo con los seres más cercanos, con amigos al libro? ¿Te han dado devoluciones? Sí, sí. Incluso había tenido como pruebas betas antes de tener como el libro oficial. Se lo hice leer como justamente en esta búsqueda de ver si el objetivo se cumplía a diferentes personas. Si bien, si en un principio más íntimo, familiares, amigos, pude ver que esto se conseguía. O sea, que era un niño, lo podía leer, y lo leía a mi sobrino de 15, y lo podía leer, y lo leía a una persona adulta, y me decía como, uy, me hizo pensar un montón de cosas. Y así que estoy muy contento, y si mi familia y mis amigas llegados también lo están. ¿Por qué el título Yo creo que? Justamente por esto mismo. Es lo que yo creo de este libro. Pero la invitación es, al terminar, bueno, ahora vos qué, ¿no? De estas mismas hojas, de este mismo dibujo, de estas mismas cosas, creá vos tu propia versión, después de escuchar la mía, ¿no? Para repasar entonces, ¿me podrías recordar dónde, cuándo se realizará la presentación de tu primer libro? Dale, sí, es el día viernes 8, este viernes, a partir de las 18.30 las puertas están abiertas, para comenzar 19 horas, en la Biblioteca Alfonsina Storni, que ubicaba en la calle Chubut, al lado de la Escuela Las Lengas, la Escuela Experimental. Son todos bienvenidos, la presentación por ahí también va a ser un poco diferente a lo que uno se puede imaginar como presentación de libro, así que los invitamos a jugar un poco ahí, y a abrir un poco a ese niño que llevamos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!